Bienvenidos a un nuevo video, a ver chavales me he comprado el nuevo personaje, ahora si lo tengo en mi cuenta principal Así que lo primero que vamos a hacer es subirlo de nivel, había guardado muchas cajas y muchos tickets así que vamos a por ello Y aquí tenemos el personaje y lo primero que tenemos que hacer es subirle de nivel ¿Y cómo vamos a subirle de nivel? Pues comprando con todos los tickets que tengo de la temporada pasada y de esta Pues voy a comprar cajas emeraldas porque no me alcanza para cajas legendarias Y aparte de eso tengo un montón de cajas por todo lado, así que empezamos con estas que son Dos cajas esmeraldas que la verdad nos van a venir muy bien para el personaje, creo que en un video no tenía tantas aperturas de cajas Pero entonces tenemos una tercera esmeralda de la nueva temporada que también nos va a venir muy bien O sea, ¿por qué me salen todas las fichas para un solo personaje? Porque yo ya tengo todas las fichas de todos los personajes Tenemos esta caja de oro que también la había guardado justo para este nuevo personaje Caja de eventos que también tenemos por haber abierto las cajas anteriores Y ahora tenemos también cajas por haber llegado a prestigio con muchos de los personajes Algunas cajas las había guardado, otras no las pude guardar porque necesitaba las gemas por haber llegado a 1400 copas Y necesitaba las gemas para poderme comprar el personaje Así que las pocas que guardé también las vamos a usar para subir al personaje Y ahora viene la joya de la corona Sí, una caja legendaria que había guardado del pase de batalla Y aquí en el pase de batalla pues no había reclamado ninguna de las recompensas Porque sabía que este momento iba a llegar, sabía que todo el mundo quería ver en el momento que iba a subir al personaje Así que lo más importante que es pues la caja legendaria a lo que hemos venido a ver Y aquí tenemos la caja legendaria que está bien O sea, sinceramente creo que lo mejor que pude haber hecho es guardar esta caja para este personaje Y lo más importante es el dinero O sea, no había tenido tanto oro en mi vida O sea, 300, 12.000 de oro Es una locura Así que se viene la mejor parte de todas Subir al personaje Y empezamos directamente A ver, nivel 1, nivel 2, nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Vamos muy bien Nivel 6 A ver, yo creo que llegaré al 13 La verdad es que no he calculado Nivel 8 Nivel 9 Nivel 10 Aquí es donde ya se viene lo bueno Nivel 11 Nivel 12 Nivel 13 Y nivel 14 A ver, nivel 15 ¿Nos alcanza? No, no, creo No, 200.000 No, no, ya nos piden mucho Aparte que no creo que no nos alcanzan las fichas A ver, es que le he hecho hasta una captura y todo Porque ¿Nivel 14? Es que hasta Skippy a Donna se le han quedado una cara Que dicen Pero es que no entiendo nada ¿Cómo es que llega un nuevo personaje? Lo subes al 14 Y a nosotros nos tienes en el 12 O sea, atentos a la cara de Skippy y de Donna Pero bueno Lo más importante también ahora Será probar el nuevo personaje, ¿no? A ver, chavales Efectivamente tenemos un problema Y es que el personaje está buggeado O sea No se puede poner ningún objeto Querido Papá Noel Para estas navidades Lo único que te pido Es que Soba Haga bien las cosas Por una sola vez en la vida Por una sola vez Así que nada Vamos a empezar a probarlo Aunque sea sin objetos A ver, chicos Esta es mi tercera partida Porque las otras dos me han sacado del juego Así que vamos a hablar Y voy a dar mis sensaciones Y demás del personaje No es lo mismo jugar en una beta Que todos son bots A jugar ya con personas reales Aquí, evidentemente Aquí al tenerlo al nivel 14 Pues me van a salir puros niveles bajos Así que lo primero Vamos a intentar a llevarnos este guardia A ver si lo podemos encerrar En el agua O lo podemos encerrar por aquí El problema es que Al ser un guardia de Granada Son los guardias más agresivos A ver Lo primero también que decir Dios Dios Le he dado con la lanza O sea, fíjate Que para mí es súper difícil Creo que es lo más difícil De este personaje Aprender a jugar con la lanza Y a la primera Le he dado Pero ¿Qué le pasa a este duque? O sea ¿Qué le pasa a este duque? O sea, es todo agresivo Le llevo 10 niveles más Y es que me quiere matar A la primera A ver chicos Importante de este personaje Las cosas como son No es que sea ahora mismo El personaje más roto Ni nada Es el personaje más técnico Que yo creo que he visto De todos Creo que Skipit Es un personaje técnico Pero este también Creo que va a ser El personaje más difícil De aprender De jugar Va a ser un personaje Fácil de matar Sí ¿Por qué? Porque si no aprendes A jugar con el personaje Por ejemplo La lanza Creo que es de las cosas Más difíciles ¿Qué ha pasado? ¿Se ha bugueado? ¿Se ha bugueado? Ah no, no, no Vale Vámonos A ver Entonces como decía Creo que la lanza Es muy difícil Aprender a jugar con ella El tema de los arcos Por ejemplo Cuando caen las flechas Si son personajes rápidos Van a poder salir de ella En ese momento Entonces Es un personaje Que por lo menos Las barreras Van a jugar a su favor Porque al ponerlas rápidas Vamos a poder salir Vamos a poder defendernos Pero sí que es verdad Que nos va a costar mucho Nos va a costar mucho Aprender a jugar Con este personaje Y es que estoy diciendo Lo de la lanza Y es que estoy conectando Casi todas a la primera A ver chicos Para mí sinceramente Si es difícil Luego seguramente Será más tema de costumbre Luego cuando pueda poner Los objetos y demás Pues será mucho más fuerte A ver Queda el último No le vamos a atacar Vamos a dejar Pero O sea Digo que no le voy a atacar Y él sí me ataca a mí O sea Es que no entiendo Que le llevo 10 niveles más Y aún en sí Pretende atacarme A ver Yo no le voy a atacar Pero vamos a hacer Una especie De juego Yo no le voy a atacar Pero Me voy a defender Importante Y así probamos Esta teoría Lo de las barreras Yo creo que las barreras Juegan un papel importante Y súper importante En este personaje El hecho de que podamos Poner cuatro En forma de pared ¿Qué quiere decir esto? Que podemos poner Una encima de otra Y así digamos El muro Es como mucho más fuerte Así que lo que voy a hacer Con este personaje Es Me voy a defender En todo momento Yo no le voy a atacar Que él Mire a ver Que lo mismo Sí me puede matar Pero lo que voy a hacer Es que en todo momento Voy a defenderme A ver cómo termina esto Es que no tiene nada que hacer O sea Es como que Si te cubres bien O sea Da igual el personaje O el nivel que tenga O sea Es que literalmente No te van a poder tocar Eso sí Si fuera por ejemplo Un personaje que tuviera Granadas O bombas molotov Pues ahí sí que Me haría mucho más daño Pero para este tipo De personajes Va a venir muy bien Así que voy a aprovechar Y voy a decir Aprovecho para decir Que me dejen un reto Dejarme un reto Y lo mismo Esta semana Hago mi primer reto Con este personaje Porque este personaje La verdad es que Es muy dado Para poder hacer estas cosas Y en squad También tiene que ser una locura Así que Yo no lo voy a atacar Bueno Le he atacado ahí sin querer Pero Lo que voy a hacer Es cubrirme en todo momento Voy a tener que echarme el botiquín Y comerme Aquí la barrera también Que me puede curar Pero Está muy bien O sea Para hacer este tipo de cosas Creo que va a venir muy bien Así que Dejarme un reto En los comentarios Porque Yo creo que puede estar Bastante interesante Nada chicos Justo finalizando este vídeo Me acabo de dar cuenta Que ahora sí Dejan poner los objetos Así que nada Voy a dejar esta partida Para que ustedes vean Más o menos Cómo se juega con este personaje Próximamente Pues haré El reto que ustedes me pongan El que vea más creativo Pues será el que lo haga También más adelante Subiré el cómo jugar con este personaje Cuando la mayoría lo tengan Ya saben que también me gusta hacer El de un minuto Personajes en un minuto Así que nada Pronto también haré Un directo jugando con ustedes Para que ustedes también jueguen Y vean el nuevo personaje Y jugando con suscriptores Así que nada Espero que te haya gustado este vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!